Santiago, para mí, significa viajar. Significa ir cómoda y caminar mucho. Significa ver algo distinto. Me encantaría poder recorrer a una bici, pero como no tengo hay que caminar y usar transporte público. Me encanta caminar sin saber exactamente a dónde voy. Soy curiosa, activa y me gusta descubrir cosas nuevas. Y caminando por Santiago, he tenido la oportunidad de encontrarme con grandes sorpresas. Gracias. 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 Gracias.